Hoy voy a tomar otro avión, pa' ti pa' la presión, pero el mani me calma Tengo los pelos milón, dinero pa' el montón y no me di mi alma Hago lo que tengo que hacer, no me gano Tengo unos, tengo unos, tengo unos mavos que mis fanes, nunca los van a entender Tienes ramiñeres y los pican, voy a Panamá pa' buscar el papel Yo pienso en mami cuando miro a la escena